Lo que más nos está costando son los especialistas, esto ojalá en un momento de lucidez y de objetividad los adversarios nuestros, escritores, hagan una revisión de lo que era el sistema médico del país, del déficit de médicos en México que causó la política neoliberal, del daño que le hicieron al país, al no dar facilidades para que México contara con los médicos que requiere. Agradecemos al gobierno de Cuba porque nos han ayudado enviándonos médicos y enfermeras, alrededor de 500, porque lo que nos hemos propuesto es salvar vidas y se requieren los médicos.